Hoy desde la Ribera del Duero, aquí en la provincia de Valladolid, acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Es época de vendimia y estamos aquí en la Ribera del Duero viendo cómo vendimian estos trabajadores, estos maravillosos trabajadores. Ribera del Duero Ribera del Duero Ribera del Duero Ribera del Duero Lo que sí que os puedo decir es que están buenísimas, que estas uvas pequeñas así son muy sabrosas, no me extraña que den un vino tan bueno porque son, están estupendas. Bueno amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Peñafiel, en la fiesta de la vendimia en Peñafiel, acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. gobernadme en Peñafiel, La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya estáis todos preparados para que os ganan Vamos todos a brindar, empezamos, vamos todos a beber y antes de beber, brindar, que brindar es de arrieros, de militares valientes, de reyes y de toreros, de hacendados labradores, de famosos oradores. Ya estamos todos con el grupo de César, también está el grupo de César, que no se me olviden a alguien. Señor alcalde, señor alcalde. Está buenísimo el primer mosto de la vendimia de este año, de 2019. Escucha, espera, pasadlo un poco por aquí. Mira, pétalo aquí, pétalo aquí, pétalo aquí, pétalo aquí. Espera, 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 ahora me lo está aquí. Amigos, de aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.